¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jueves 31 de octubre, 11 de la noche, en la playa de Sayulita, la participación especial de Caloncho, en concierto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Caloncho y voy a tocar este próximo jueves 31 de octubre en el Festival Internacional de Día de Muertos de Bahía de Banderas, en Sayulita. Por ahí nos topamos. Además del grupo reggae, JB Trombón. Viernes 1 de noviembre, 9 de la mañana, gran inauguración del Torneo Internacional de Surf en Sayulita. Viernes 1 de noviembre, 5 de la tarde, arranque de la peregrinación marítima, con la participación de más de 50 embarcaciones, saliendo desde Sayulita hasta Bucerías. Viernes 1 de noviembre, 8 de la noche, recibimiento de la peregrinación marítima en Bucerías. Viernes 1 de noviembre, 8 de la noche, presentación del elenco artístico en la Plaza de Sayulita, con la participación de Adán Surf Hula, la obra de teatro de la Escuela Primaria Damián Carmona, Cangu Sayulita, el ballet Sayantli, la banda Big Chief Brass Band, Grupo Pop y el grupo norteño Cuarto Efecto. Viernes 1 de noviembre, 8 de la noche, inicio del elenco artístico en la Plaza de Bucerías, con la participación de Vaqueros Musical, Además de Flamenco, y para finalizar, Solitario Mondragón. Viernes 1 de noviembre, 11, 15 de la noche, caminata peregrinación con velas, ofrendas y rondalla, desde la Plaza de Sayulita hasta el Panteón en Playa Los Muertos. Sábado 2 de noviembre, 7, 30 de la mañana, arranque del torneo Aguas Abiertas Iron Swim en Bucerías. Sábado 2 de noviembre, 6 de la tarde, premiación del torneo internacional de surf en Sayulita. Sábado 2 de noviembre, 7 de la tarde, premiación del concurso de Catrinas en Sayulita. Sábado 2 de noviembre, 8 de la noche, presentación del elenco artístico en la Plaza de Bucerías, con el show infantil de Coco, el ballet Texcalame, y la participación estelar de La Sonora Dinamita. Sábado 2 de noviembre, 8, 30 de la noche, inicio del elenco artístico en la Plaza de Sayulita, con mariachi, el ballet Danzares, el ballet Awilistli, clausura oficial del primer festival de Día de Muertos Bahía de Banderas 2024, participación de una sinfónica, y la presentación de Banda de la Rosa. Y el domingo 3 de noviembre, 2 de la tarde, premiación del torneo Aguas Abiertas Iron Swim. Sé parte de esta experiencia vibrante, espectacular, de nuestro primer festival internacional de Día de Muertos, Bahía de Banderas 2024. Bahía de Banderas Nayarit, el destino donde tu sueño se cumple.